Como ya había dicho en el pasado video de mangas, no leo muchos, así que me toma mucho tiempo hacer este video. Estos son los 10 mangas recomendados número 2. Hoshimamoru Inu Después del romance, el drama es uno de mis géneros favoritos. Si lo que estás buscando es una historia más acercada a la realidad, esta historia te vendrá de maravilla. Es el retrato de cuánto se puede llegar a sufrir. Nos pone en pie a dos protagonistas, un padre de familia y a su perro. Como ya había dicho, es bastante acercada a la realidad, aunque la historia es narrada desde los ojos del cachorro, contándonos todos los eventos por los que han pasado estos dos, luego de que la familia se separe. Si te logras identificar con alguno de los personajes, quedarás más que sumergido en la historia y lograrás encontrar lo maravilloso que esta es. Kaichou One Maid-sama El anime se queda muy corto a comparación con el manga. Nos narra las travesías que vive Misaki en su paso por la escuela Seika, tratando de llevar un arduo trabajo de puño de hierro como la presidenta del consejo estudiantil, manteniendo más a raya a los chicos que a las chicas por el profundo odio que esta les tiene, y a su vez manteniendo oculto su trabajo de medio tiempo como maid. Hasta que un día, Usui Takumi descubre esto y su vida comienza a enreversarse. Un manga con un menú extenso de tipos de personajes con las personalidades de dos protagonistas que se superponen, en donde Takumi busca hacer más dócil a Misaki. Koen no Katachi Si hay algo que me encanta ver tanto en el anime y en el manga, es cuando ponen a niños en situaciones de adultos, o situaciones que seguramente te han pasado y te dejan pensando, ¿qué hubiese hecho yo? La historia con Shouya y Shouko, un bully y una chica muda. La segunda que sufre de bullying por parte de sus compañeros cuando están en la primaria, y el primero quien era el causante y posteriormente el chivo expiatorio de sus compañeros cuando se metieron en problemas. Por azares del destino, ahora que están en la preparatoria se vuelven a encontrar estos dos y decidido a reivindicarse, Shouya decide disculparse con Shouko y ayudarla cuanto pueda. Hirunaka no Ryusei Un romance profesor alumno que pinta para ilegal. Suzume, una chica de 16 años de edad, amante de la comida y perder el tiempo, es enviada por su familia a estudiar a Tokio. Cuando esta llega, se encuentra con Satsuki, un joven de 24 años, quien le ofrece su ayuda, pero esta lo rechaza. Tras perderse y quedar desmayada, Satsuki la rescata. Luego de entrar a la escuela, se entera que este joven es su profesor. Al mismo tiempo, Suzume conoce a Mamura, un chico con una personalidad bastante curiosa. Posteriormente a esto, sigue un triángulo amoroso, seguido de mucho drama, que con 78 capítulos, seguro que te lo lees. Osama Game Un grupo de secundaria queda atrapado en el clásico juego del rey, con la diferencia de que si no logran hacer el mandato, su castigo es la muerte. Al comienzo, los mandatos son fáciles, pero conforme avanza el juego, los mandatos se vuelven más difíciles y personales. Sin duda alguna, es bastante entretenida, no diré más ya que la producción me tiene corto con los spoilers. O no, Kuri Eijin En un mundo donde los humanos odian a los Eijin, seres que no pueden morir. Kei Nagai creía que era una persona normal, antes de que se viera envuelto en un accidente de tráfico. Lleno de sangre y con heridas graves, se da cuenta de que ha regresado de la muerte como un Eijin. Asustado, sale de la ciudad, ayudado por su amigo Kaito. En el transcurso, descubre que los Eijin tienen compañeros que solo ellos pueden ver, los fantasmas negros. En este manga, podemos ver el proceso del protagonista, lleno de suspenso y misterio, que podría llegar a ser uno de tus mangas preferidos. Y el villano es un hijo de puta, en el gran sentido de la palabra. Defense Devil Un manga perfectamente equilibrado entre la comedia, el Eiji y el romance. Ah si, por supuesto, no es de japoneses, sino de coreanos. La historia nos cuenta como es que la vida de un príncipe demonio, que ha sido exiliado y ahora ha decidido convertirse en un abogado. Y ayudar a aquellas personas que han sido mal enjuiciadas y que tengan la oportunidad de volver y remediar aquello por lo que se les ha juzgado. En el camino, se ve envuelto con la iglesia y con un infierno donde las cosas están yendo mal internamente. Así que tendrá que regresar a su reino para ver que es lo que está pasando y tratar de remediarlo. Noragami La historia del dios menor Yato, quien desea tener un templo y un gran número de seguidores a su disposición. Sin embargo, su meta se ve lejana puesto que Yato es un dios de la calamidad. Su tesoro sagrado lo ha abandonado y además es poco conocido. Tras que Hiyori salvara a este de ser arrollado, a pesar de que un dios no puede morir. Sin saber esto, el autobús la impacta a ella. Esto provoca que su cuerpo y su alma se separen. Durante el transcurso de la historia, veremos la relación de estos dos y cómo se fortalece con el tiempo. Y posteriormente con Yukine, el nuevo tesoro divino de Yato. Una historia donde tanto los protagonistas como los coprotagonistas se relacionan y crean graciosos momentos. Pues la comedia también es uno de sus puntos fuertes. Haito Hensou no Gringard Actualmente el anime está en emisión, al momento en el que grabo este video. Y el manga no tiene mucho que empezó a publicarse, al momento que grabo este video. Esta historia de inversión en un juego trata de relatarnos un enfoque más realista de cómo sería entrar a un juego en la vida real. Poniendo el drama y la acción en la puerta para que lo disfrutes. Pone a jóvenes que son enviados a un mundo para combatir las hordas de monstruos. Sencillamente, el hecho de que trataran de mostrar que las cosas no serían de color rosa si entraras a un videojuego fue lo que me llamó la atención. ¿Acaso crees que sería tan fácil matar a alguien? Si vas a comenzar a leerlo, es justo ahora, que aún van por el capítulo 4, al momento que grabo este video. Y la novela ligera ya está completa en inglés. Hori Miya Hori es una chica adolescente popular gracias a que es amable y extrovertida, siendo demasiado popular entre los hombres, inclusive los que no son de su escuela. Miyamura es un chico con una aura abrumadora, ya que es demasiado obscuro y serio. Pero ambos son unidos por su hermano. En ese momento se dan cuenta de que son diferentes fuera de la escuela, pues Hori fuera es una ama de casa y aparte enojona. Y Miyamura, fuera de la escuela, es amable, guapo y con demasiados piercings y tatuajes. ¿Cómo le harán para que nadie se dé cuenta de su forma de ser, aunque entre ellos dos encuentran su refugio para ser como ellos son en verdad? Gracias a Jess, quien fue la colaboradora y quien me ayudó a crear este video, ya que yo casi no veo manga. En fin, aquí les dejo su cuenta de Twitter por si gustan seguirla. ¿Y tú? ¿Tienes algún manga recomendable? Dínoslo en la caja de los comentarios. ¡Ya tú sabes que yo soy Zeke! ¡Me hace un gustazo estar con ustedes! ¡Chau! Ya si muero ahí. ¡Tío Zeke! ¿Será que te quedaste sin animes y repites siempre los mismos? ¡Si faltó él! ¡Nunca faltan las lolis! ¡Gracias por su atención! ¡Mejor hazme un hijo! A esperar Monster Marsume. Pues te quedarás esperando.